Hola a todos, estoy aquí haciendo el videoblog del día de hoy y esta semana hemos venido hablando de algunos términos o algunas palabras que suenan muy cotidianamente, que de pronto muchas personas me han preguntado por qué las uso, por qué las utilizo y he venido como dando un panorama general de lo que significa cada uno de estos términos, ya vimos que son las Creative Commons, vimos también lo que es el Copy Left, el Copyright es el derecho de autor, creo que la mayoría de personas entienden que es un derecho de autor, pero hoy voy a hablar sobre el Software Libre, Software Libre qué es, por qué tan de moda esta palabra Software Libre, hoy en día se menciona mucho esta palabra del Software Libre, entonces quería comentarles algo a nivel de panorama general, Software Libre es un movimiento creado, es una cultura, es un estilo de vida, Software Libre lo que busca es respetar la libertad de los usuarios sobre un producto adquirido y esto lo lleva a que una vez obtenido pueda ser usado, copiado, estudiado, pueda ser cambiado, redistribuido libremente, el Software Libre se refiere a la libertad, a la libertad de los usuarios para poder ejecutar, hacer copias, para poder cambiar y lo más importante, mejorar el Software, eso es lo que busca el Software Libre, este Software busca de una manera muy precisa mejorar lo que ya está hecho y que se pueda distribuir, se pueda copiar, se puede usar, modificar, en pro de un beneficio para volver un Software mucho mejor, este Software se basa bajo cuatro libertades, entonces la primera libertad es la libertad de usar el programa con cualquier propósito, la segunda es de estudiar el funcionamiento del programa y para esto las personas tienen que tener acceso al código fuente, la otra es adaptarlo a las necesidades de distribuir copias para poder ayudar a otros y mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras, entonces es como las cuatro libertades y realmente el Software Libre suele estar disponible, por lo general el Software Libre suele estar disponible gratuito, pero no significa que el Software Libre sea Software Gratuito, el Software Gratuito se le denomina FreeWare, pero no es lo mismo el Software Libre que el Software Gratuito, entonces ya que este, pues la diferencia es que este ya conserva su distribución libre, puede ser distribuido también comercialmente, estamos hablando del Software Libre, entonces no se puede confundir con esta parte, tampoco debe confundirse el Software Libre con Software de Dominio Público, tampoco se puede confundir el Software Libre con Software de Dominio Público, ya que este último le pertenece a la humanidad y el Software de Dominio Público es aquel que no requiere de licencia, pues sus derechos están en la humanidad y pertenecen a todos por igual, entonces eso hay que tenerlo de una manera muy clara a la hora de hablar del Software Libre, pues aquí les estoy dando un panorama general, ¿no? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo fundó? ¿De dónde nace este concepto? ¿De dónde nace este término? Esto nace de una persona que se llama Richard Stelman, que se le puede denominar el padre del movimiento del Software Libre, ese señor por allá en el año de 1984 comenzó a trabajar en un proyecto muy famoso que también vamos a hablar, es el proyecto GNU, y después de un año fundó su movimiento que lo llamó Free Software Foundation y este señor introdujo la definición del Software Libre y el concepto de Copyleft que lo vimos, y esto lo desarrolló simplemente para otorgar libertad a los usuarios y para restringir las posibilidades de apropiación del software, entonces ese señor inició este movimiento, Richard Stelman este señor se le asocia mucho con estas frases o estos nombres que voy a decir, Linus, Linus Storebars, GNU, GP, GPU, licencia Copyleft siempre que hablemos de pronto de todos estos términos, siempre va a estar involucrado el nombre del señor Richard Stelman entonces, básicamente esto es el Software Libre, para concluir, el Software Libre lo que busca es una libertad es respetar la libertad de los usuarios sobre su producto, y también además de esto, por lo general suele ser gratuito pero no se debe confundir o comparar con el Free Software, con el Freeware, no se puede comparar ya que mucho de lo que es software gratuito no necesariamente tiene acceso al código fuente para poderlo modificar, simplemente se distribuye de manera gratuita mientras que el Software Libre lo que sí hace es que las personas puedan acceder a ese código, copiarlo, distribuirlo, modificarlo, estudiarlo simplemente y lo más importante que ahí me parece excelente es que se pueda mejorar el Software Windows no es Software Libre, Linus es una cultura de informática de Software Libre lo que es Ubuntu, lo que es el VLC, lo que es el OpenOffice, todo esto es Software Libre mañana les daré una lista de todos los software y las comparaciones con normalmente productos que usamos que quizás no son libres, pero que el Software Libre también tiene su representación soy el Profeta Loco y estás en este momento viendo mi blog, chao! Gracias por ver el video!